la última que me queda de mercado esta es una gafa mágica mágica no sé qué es lo que está pasando conmigo señor aquí tengo esta gafa que es una gafa mágica y donde usted ve a hombres y mujeres desnudos que el hombre no será mujer lo que me quiere dejar dicho que esta gafa tiene la facultad de ponerme los objetos pensó en todo de manera transparente yo vea más allá completamente desnudo no relaje así es que son muy caras cuidados y un gancho no son completamente a precio económico y mira para que no está como para lo que pesa así no está bien está bien y cuando la cuenta de la manera pues cuatro separe solamente le cuesta 10 centavos entonces adiós pero ay dios hasta me voy a volver voy para el caso yo se lo digo qué mami de espalda no quiero nada con usted oye no te conviene que te pongas y conmigo ya yo no estoy así ya dije vamos para que ese tiempo para que la vida es muy corta quizá tú piensas que yo tengo que mirarte la va a convertir así no es verte con esta gafa que te veo como te pido todo el mundo y el tiempo que no miraba eso y cuánto ha crecido mira solamente prestada póntela un chinchín y me la pasa para el sol que eso sí no 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 para eso no para esta nublazor que está aquí ponte qué tal ay papi yo no me acordaba que tú estabas tan bueno ay no me lo voy a perdonar pero tú seas muerto sin vergüenza vamos para la distancia camina hola hola hola